Hola Sí, hoy fue algo impresionante No sé si llegó a ver los videos Sí, vimos Ahora vamos a resolver un poquito El tema de la Sí, eso es Sí, porque en realidad es la primera Que ingresaba agua, pero no era tanto el caudal como fue hoy Hoy fue impresionante Pero aparentemente regresaron acá y taparon la alcantarilla La escuela está sentada sobre esa alcantarilla Pero lo que nos tiene es que estaba tapada la alcantarilla La última vez que limpiaron, señor Zapado Ah, la última carga que pusieron ahí La última carga tapó la alcantarilla Entonces eso hizo que el agua Descubriara todo ahí La alcantarilla Sí, sí, porque sacaron muchas cosas No le va No le va Y entonces ahora lo que vamos a hacer Vamos a colocar allá un poquito más grande Para darle mayor Bueno, eso me habían dicho Cuando vinieron los animadores